¿Qué es la asamblea de la asamblea del día siguiente? ¿Qué es la asamblea de la asamblea del día siguiente? ¿Qué es 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 la asamblea del día siguiente? Es decir, que aquí no vamos a luchar por conseguir un puesto en una lista y el que entre ahí que vaya buscando esto nos vamos a dar cuenta al día siguiente. Es decir, sin ánimo de lucro. A partidistas. Ahora sí, cívico, político, sí. Porque la política desde que te levantas hasta que te acuestes la llevas bajo el brazo. ¿Qué no queremos que la formen más de 14 o 10 personas y que sean profesionales de distintas áreas? Por ejemplo, si tenemos un arquitecto y hay un tema de urbanístico o de planes generales o parciales, esa persona tiene conocimiento porque ya ha recorrido tanto tiempo. Si un tema como el mío, precisamente en materia pesquera, en materia de lo que he trabajado en mi vida y ese trayecto que tengo, entonces desmentalizar a la gente que el recurso pesquero, por ejemplo, en Canarias está muy tocado, que hay que protegerlo y que hay que organizarlo. También desde los chinos y desde los japoneses y desde los pre-cristianos y cristianos hay lo que se llama consejo de sabios. Por eso tampoco vamos a saltar a la palestra por saltar a la palestra sin estudiar previamente el problema. Imagínense el problema ahora actual de Lanzarote. El agua. Un problema muy grave para la isla de Lanzarote. Nosotros no nos vamos a pronunciar el agua sin tener un estudio que pueda orientar a ese político que está esperando de sus propios eso porque los políticos tampoco saben de todo. Por eso que en ese caso un poco no se justifica, pero justifica lo de los asesores. Nosotros no cobramos, ni queremos que nos paguen, ni queremos recibir ayuda de ninguna institución para no estar atados con respecto a... Yo pido a un despacho profesional, sea el que sea, del área que sea, prepárenme un informe, espero que me convenga a mí. Y eso sabemos todos que se puede preparar, porque la ley y las normas tienen doble sentido. Ese dicho popular que el que hizo la ley también hizo la trampa. Y hay trampas legales. Nosotros no andamos por ese camino. Yo creo que hay muchos ciudadanos indignados y que al socaire o a la sombra de esa indignación se aprovechan otras corrientes que no tienen nada que ver con la indignación. Yo comprendo a los trabajadores que no tienen. Yo comprendo a ese joven dentro del contorno de indignados que dice, no, nosotros no estamos contra el sistema. El sistema es el que está contra nosotros, porque ahora corren otros tiempos. Y por eso le hablaba antes de ese laboratorio de ideas. Es que yo puedo escuchar a ese joven, pero es joven, no tiene experiencia. Entonces nosotros le damos a ese joven, mira, hay que ir por aquí, por este sentido. No hacer llenar de una plaza de campañas y de tiendas de campañas y de basura. No, no, no. Hay que salir concreto. Y después hemos visto en otras capitales importantes de este país, donde hay un grupo de señores, mire, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros lo que queremos es cambiar. Y por eso les dije antes lo del laboratorio de pensamientos. Es decir, esto hay que darle fórmula. Y también les dije que no solamente para el momento crítico económico, sino político. Nosotros no hemos tenido un camino de rosas toda nuestra vida profesional. Tenemos muchos tropiezos y conocemos las piedras del camino. Pero es que venimos de regreso. Nosotros queremos decir a estos jóvenes, cuidado, que aquí hay una piedra. Gracias.